Este momento quisiera tenerlo por vida Porque tú aún eres mía No soy perfecto Pero sin ti mi vida Soy incompleto Si te vas yo moriré despacio Por la soledad y tanto llanto Por ti voy a morir llorando Si te vas yo moriré despacio Por la soledad y tanto llanto Deseando estar en tus brazos No quiero que lo nuestro termine aquí Si te vas yo moriré despacio Por la soledad y tanto llanto Deseando estar en tus brazos Antes que te vayas Si te vas yo moriré despacio Por la soledad y tanto llanto Oh, deseando estar en tus brazos Oh, deseando estar en tus brazos Yeah Este momento Quisiera tenerlo por vida Porque tú aún eres mía Oh, no soy perfecto Oh, no soy perfecto Oh, no soy perfecto Oh, no soy perfecto Si te vas yo Oh, no soy perfecto Oh, no soy perfecto